Música Andale, se están peleando, eh Andale, ay, la señora Híjole, híjole Ay, el lugar se viene al buen dedo Y pelearon, pero Ah, ya se pelearon No, ya Música Música Ay, se están peleando Mira, le dio una patada Ay, el gato viene al guendero ¿Y si? Mira, ahí va el otro Mira, mira, el otro ya también está bien Mira, mira, ya viste, ahí va el bote Viene al guendero Mira, sí, ya le pegó Bájense, ya hay gatos, al guendero Ay, no, si está fuerte el pleito, mira Y si está fuerte el pleito Amigos, este espacio es de ustedes Gracias por seguirnos mandando sus casas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!